Comenzamos con Juventus. El club italiano pretende tener a Zidane en su banquillo para la próxima temporada. Según publica el Daily Mail, el club de Turín tentará al técnico francés con un salario de 8 millones de euros anuales para que se desvincule con el Real Madrid. Zidane termina contrato con el club merengue en junio de 2022, pero en Inglaterra aseguran que Zidane saldrá del Real Madrid este mismo verano, por lo que los italianos no tendrán que pagar nada más que su salario. Erling Haaland es una auténtica bestia, sus números impresionan a todos. Uno de los retos del noruego de 19 años es lograr la Bota de Oro, una misión complicada pero no imposible para la racha que tiene actualmente. Al momento de grabar este video está en el tercer puesto de la Bota de Oro con 42 puntos, por detrás de Inmobile con 54 y Robert Lewandowski con 50 puntos. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que logre quedarse con el galardón? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El Real Madrid prepara una oferta por Fabián Ruiz, la cual aseguran que rondará entre los 70 y 80 millones de euros. Ruiz tiene contrato con el Nápoles hasta 2023, pero esta oferta convencerá al equipo italiano de dejarlo salir. La prioridad del Real Madrid es cerrar el fichaje antes de la Eurocopa para evitar que el jugador aumente su valor, ya que es una de las piezas clave de la selección española. El precio de mercado de Dembélé en Hazard sigue cayendo. La web especializada Transfer Market ha fijado el nuevo valor de ambos jugadores. El francés continuó a la baja. Hace un año llegó a su máximo valor de 120 millones. Ahora solo vale 70 millones, es decir, una pérdida de 50 millones en tan solamente un año. Y a su corta edad de 22 años. Por su parte, el belga hace un año tenía un valor de 150 millones, pero tras sus lesiones ha bajado a los 100. Es decir, 50 millones en pérdida y seguramente seguirá bajando, ya que estará afuera un par de meses más. El viernes pasado, Florentino Pérez recibió una llamada inesperada. La Serie A acababa de suspender los partidos y Cristiano Ronaldo llamó para volver a la que era su casa durante nueve años. El portugués decidió llamar al presidente para anunciarle su presencia en el Santiago Bernabéu. El presidente se puso manos a la obra y le prepararon un palco especial. Al parecer, las diferencias entre ambos son cosa del pasado. La prensa francesa se entrega a Neymar para la remontada ante el Dortmund. El partido de ida quedó dos goles por uno a favor para los alemanes. Le Pérez Siena publicado en su partada. Neymar está bien, se está entrenando fuerte. Dos partidos deberían ser suficientes para que encuentre el ruido. Pero, aseguran, la clasificación dependerá de Kylen Mbappé y Neymar Jr. ¿Crees que logren remontar? Te leemos en los comentarios. Francisco Trincao, jugador del FC Barcelona, se encuentra en Sporting de Braga. Volvió a marcar el extremo portugués de 20 años y asuma seis goles en la Liga Portuguesa. Todos ellos desde enero, cuando el Barcelona anunció oficialmente su traspaso. Se incorporará al club catalán a final de temporada. Terminamos con Sebastián Yeggett, jugador del Galaxy, quien hizo unas declaraciones sobre Zlatan. Definitivamente hay una mejor sensación en equipo sin Zlatan. No podías ser libre, te sientes que literalmente quieres quitarte los tenis y salir del campo. Es difícil jugar contra él y más difícil jugar con él. Aseguró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés informado de la mejor información del fútbol internacional.